...de Varadero. La noticia desde la calle. Está en tu radio. Móvil en el aire. Claudia, te escuchamos, adelante. Bien, Danilo, decirles que me encuentro acá en Carranza, Sánchez de Bustamante, en un local que, bueno, a días de estrenar va a ser una carnicería, por supuesto está en obras. Tenemos acá a uno de los dueños del local porque nos dicen que en el día de ayer a la noche dos sujetos en moto les roban desde acá, desde el frente del local, cuatro reflectores, que ellos ya están casi terminando lo que es el local para ya inaugurar. ¿Los reflectores de la carnicería les llevaron? Los reflectores. La verdad que, bueno, sabemos lo que cuesta, ¿no? Abrir un comercio hoy en día y todo el trabajo y todas las obras que hacen le cuesta muchísimo. Acá estoy con Alberto y te va a hablar y te va a comentar todo el tema. Hola, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bueno. Va, bien, si se puede decir bien. Sí, por supuesto, la formalidad, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, ¿qué están por abrir ustedes ahí? Y nosotros ya seguramente la semana que viene o la otra ya vamos a estar abriendo las puertas al público. ¿Dónde está la carnicería? En Carranza y Bustamante. Ajá. ¿Y cuándo descubrieron esto, Alberto? Hoy a las 8 de la mañana cuando empezamos a trabajar. ¿Qué se encontraron? ¿Con que estaban rotos? ¿Había cables sueltos? Claro, estaban todos los cables colgando, faltaban los reflectores, quedó uno solo de los 5 que estaban instalados, ya funcionando. Y bueno, aún no se ve que no lo pudieron sacar por un soporte más grueso. Qué bárbaro. ¿Y no tienen cámaras, algo por ahí? Tenemos cámaras instaladas dentro del local, tenemos un sistema de alarma. Bueno, en las cámaras se puede ver claramente cómo se cuelgan de los reflectores para arrancarlos. Fue un término, en 4 minutos, 5, se llevaron todos los reflectores. ¿Cuántos eran? Eran muchos. Aparentemente eran 5 o 6 motos. ¿5 o 6 motos y robándose reflectores? Sí. Acá me comenta uno de mis compañeros que está trabajando ya hace 3 meses, que bueno, que para esta época suele suceder. Es bastante extraño, ¿no? Sí, no queremos dar nombre porque no estamos seguros. No, no, por supuesto, ni hablar, ni tampoco hacer ningún tipo de suspicacia sin estar, digamos, seguros, pero es bastante llamativo, ¿no? Es muy llamativo, sí. Qué barato. Y la verdad que, aparte vinieron a hacer eso, no rompieron un vidrio, no quisieron entrar a robar nada, vinieron directamente con ese fin. Inclusive tenemos una lucecita afuera, en el medio de la puerta de entrada, que ni la tocaron a eso. Qué barato. Bueno, Alberto, ¿recordás la marca de los reflectores? Digo, por si hay alguien que se los ofrece, ¿no? ¿Algo? Sí, DSL. Ajá. De 30 watts, luz, fecha. Qué bárbaro. La verdad que estaba recordando porque varios comercios ya le ha pasado lo mismo, gente que ha tenido reflectores afuera. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un señor que le quedó filmado y cuando divulgaron las imágenes los padres fueron a pedirle disculpas y a llevarle a los reflectores. Digo, no nos consta absolutamente nada, ¿no? Pero da que pensar. No, tal cual. Da que pensar. Qué sé yo, lo único que pedimos es que si alguien está escuchando, la verdad que más que lo que valen es el esfuerzo que se hace día a día para que esto quede lindo, para que la gente de Varadero tenga la posibilidad de un nuevo comercio, está empleado a gente de Varadero también. Y no me parece que se hagan estas cosas. Todo lleva tiempo, todo lleva plata y la verdad que es muy doloroso. Totalmente. Y si hay alguien que puede, sabe o tiene algún dato y reflexiona, Carranza y Bustamante, acérquenle por favor a esta gente los reflectores. Te mando un abrazo, gracias por habernos recibido. No, por favor, gracias a usted por preocuparse. Gracias, sé que tengas buen día. Gracias, igualmente. Klaus, vuelvo con vos en un rato, ¿eh? Bueno, dale. Bastante extraño, ¿no? Solo los reflectores. Sí, la verdad que sí, muy extraño. Y se ve muy bien, claramente, en el video. Así que... Yo, que eso, devuelvo lo que me se ve. Gracias por el contacto, ¿eh? Hasta luego. Cerramos. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. En invierno, te abrigamos con la programación más completa. Estás escuchando Contacto Directo. Winter 2018 En la 105.7 Calor de Radio Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio, las 24 horas.